La primera vez, oye Tom, ¿cuántos años tienes? Él respondió, 8, y yo comencé a reír diciendo, también yo. Lo demás solo fueron carcajadas de dos pequeños niños felices. Al pasar los meses, nuestra amistad se hacía cada vez más grande, a tal grado que, para mí, ya era como un hermano. El hermano que nunca había tenido, ya que mis padres decidieron tener un solo hijo, o sea, yo. Incluso, Tom se cambió a la misma escuela que yo, y sus padres se encargaron de que nos tocara en el mismo salón de clase, ya que al ver el lazo de amistad tan grande que nos unía, también nuestros padres se hicieron amigos. Todos los días de camino a casa, después de salir de la escuela, pasábamos por una enorme casa. Era algo anticuada y tétrica, y en la puerta, siempre estaba sentado un señor de aspecto nada amigable. Cada que lo volteábamos a ver, parecía que nos odiara, aún sin conocernos. Como dos niños de ocho años, eso, más allá de asustarnos, nos causaba risa, y ese señor, al vernos reír, parecía enfadarse aún más. Pasar por la enorme casa después de salir de la escuela, y reír al ver al señor malvado, se volvió como una tradición para nosotros. Aunque, ahora sé, que para él, nunca fue nada gracioso, y también sé que nos odiaba por eso, mucho más de lo que nosotros creíamos. El día de Halloween, se acercaba cada vez más, y yo le propuse a Tom, ir a pedir dulce o truco este año con él, ya que al no tener amigos cercanos a mi casa, él era el único con quien podía ir. Ya que en años anteriores, mis padres me acompañaban, pero, eso era, ya saben, algo vergonzoso. Cuando uno va creciendo, comienza a sentirse incómodo que tus padres te lleven a todos lados, y ya no soy un bebé. Ahora que tenía a mi mejor amigo Tom, era la excusa perfecta para no ir con mis padres. Pasaron los días, y por fin llegó el tan esperado día de Halloween. Yo decidí disfrazarme de vampiro, mientras que Tom se disfrazó de cazafantasmas. Ambos reímos al ver nuestros disfraces, y nos comenzamos a criticar mutuamente, de manera graciosa. Obviamente, éramos los mejores amigos, y todo lo decíamos de manera sarcástica.